¿Cuáles son las emociones detrás de este triunfazo en el Maracaná? Sí, la verdad que muy feliz, creo que hemos conseguido una copa muy importante frente a un gran rival en su casa, con su gente, y bueno, nos vamos muy feliz por el título. ¿Era injusto a tu juicio el gol sobre el final de Flamengo? Bueno, complicado, complicado de verdad, porque faltaban 20 y pocos segundos para que se acabara el partido, y bueno, feliz porque en la tanda de penales convertimos a los 5, que fue lo más importante. ¿Cuál fue el mensaje que le dijiste al portero Moisés Ramírez antes de la tanda de penales? Sí, bueno, conversé con él y le dije que, bueno, que lo recordaba mucho cuando tapó un penal que nosotros tuvimos en la Liga Pro del fútbol ecuatoriano, en el capo, donde yo le dije que ahora tenía que ser figura, y bueno, gracias a Dios lo consiguió. Junior, un mensaje para aquellos que decían que era un retroceso ir a Ecuador y dejar Brasil, ahora estás tú con la copa acá. No, para mí no ha sido un retroceso, para mí ha sido lo más maravilloso que he podido vivir durante todo este tiempo. Mi regreso al club ha sido muy exitoso, la verdad que desde que llegué al club he conseguido 5 títulos hasta ahora, entonces creo que muy feliz y espero seguir así. Dame una última palabra para Matías Fernández Cordero, lateral derecho chileno, que aparece en la órbita también de la selección luego de las buenas campañas. Sí, la verdad que sí, hace mucho tiempo debió aparecer, está jugando perfecto, está jugando mucho, es un gol muy importante para nosotros, esperemos que pueda vestir los colores de su país, que pienso yo que sería lo más importante. ¡Gracias! Gracias. Gracias.